Hola, ¿qué tal? Hoy es un nuevo video para el canal de Vansful. Teníamos tiempo que no subíamos un video así. En este caso, no tenemos ni idea qué vamos a subir. ¿Qué es la buena idea? Tocando guitarra. Tocando la guitarra como Justin Bieber, a lo mejor al rato lo ven con peinado así. Vamos a hacer un video. Una serie. Una serie. ¿Y si nos grabamos jugando a fútbol? Va, hay que jugar fútbol. Vamos. Pero juegas bien pendejo. Yo soy bien chido. La verdad, no sabemos jugar fútbol, pero a lo mejor editándolo se ve bonito. Se ve bonito. Vamos a ver qué tal. Adiós. Vamos, nenas. Muevan sus caderas. Muevan sus caderas. Muevan sus caderas. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. A ver, habla Hola, soy Kevin Estas muy negro, güey La pichelo, puta No, pendejo, ponte Ahí Ponga, no, puta Anuncia lo que quieras, güey No, Soriana, hiper Para todas las verduras 3x2 Lo del video, güey Ah, ah Me da pena Me da pena hacer mis mamadas Bueno, pues estamos aquí en el Pulsa entra a una plaza de Coacalco Un poco recurrida, no mucho en Martes Martes Estamos haciendo entrevistas a las personas Para ver qué opinan del nuevo presidente electo de México Enrique Peña Nieto Así es, bueno Ahorita a continuación van a ver todos los Los comentarios Pues así es que no se enllingan Entonces nos vemos Un informal No nos vemos